Una máquina de café resoplando en algún bar Me mantiene la mirada, me pare un par Voy vigilando la luz que entra por el ventana Y a la ciudad dormida Tengo que despertar Levanta, levanta Que los sueños se quedan en sueño Si no te levantas Levanta, agárrate a la vía Voy a agarrar nuestra cuerda y desendro Como gaditano en mis manos paisano Y al mundo proclamó desde mi aventura Que la tierra mía Vive y lucha cada día Que suene, que suene, que suene Y tocar es para trabajar Si a la buscar hay recompensa Y tocar es para comer Si te he hecho el plato en la mesa Si por guerra hay que tocar Que sea por guerra de la mojada Y si por incendio hay que tocar Que sea porque hay fuego en nuestra cama Y con mi cuerda en la mano Te marcaré los momentos Que no te darán ni cuenta Que estaré ahí todo el tiempo Que la vasita es de arriba Lo que de bronce palpita El corazón en mis ojos Que de ti nunca se quita Y aunque le resta tus bendiciones Tomas cruel el delito Aunque le aborres a tus canciones Tomas malos estribillos Lo que le quita Lo que te sobra Aquello que necesita Miro y sigo encontrando La ciudad más bonita Muate tus campanas Que mi cama fuerte te quiero Dime cadiste el alma Que yo seré Que yo seré El campanero El campanero Que yo seré El campanero El campanero El campanero El campanero Gracias.